¡OLE! ¡FIESTA! ¡LAS LUCE! ¡Claro que sí! ¡Qué guapo, tío! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí con Legend of Zelda de Skyward's War HD. Y bueno, pues estamos aquí en el capítulo 3, que quiero ver qué es lo que sucede con Zelda y el torbellino que ocurrió en el capítulo anterior. Así que quiero ver qué es lo que sucede. Así que vamos a ir hacia adelante, que esta serie, como siempre digo, está elegida por ustedes en mis redes sociales. Y bueno, vamos a empezarlo porque tengo ganas. Así que vamos allá, que es lo que ocurre. Y ya vamos a pasárnoslo bien hoy. Vamos allá. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver. Vale. La voz, la voz, ¿eh? Parece que es la voz. Es como una estatuilla, ¿no? Vale. Dice que suba para arriba, ¿eh? Mira, 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 mira. Tenemos que seguirla, ¿no? No hay nada para guardar, ¿verdad? Este sitio me recuerda a... Sí, ahí puede guardar, sí. Y pensaba que no, pero quiero guardar porque si no, lo que hemos vivido es, vamos, grande. Vamos, pero al principio se nos viene grande. Lo que no sé si será ahora grande o irá progresando poquito a poco el nivel. Lo que no es lo que nos hagan, no es lo que nos hagan. Vaya, hombre. Me caigo. Hay veces que he sido un poquito duerpe, pero bueno. ¿No? Vamos, vamos, vamos. ¡Mas gracias! ¡A la vuelta! ¡No hay otros! 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 Por aquí, ¿eh? ¿Hay algo ahí abajo? No, bueno. ¿Es la ardilla esta? Bueno, la ardilla poco más lejos. Como madurón, no sé. Algo raro. ¡Eeeh! ¡Hm! 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 Lo he escogido, ¿ahora qué? ¿Dupias? Vale ¡Suscríbete al canal! 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 He conseguido la ESPADA DIVINA. Su misteriosa hoja está bañada por un fulgor celestial. ¡Ja ja! Que bueno. ¡Marina, ha recibido el recorrido. ¡Preiso de una persona perdida y solquera! ¡Amo! ¡Me ha llamado Amo! ¡Mi Amo! Y le dicen a ti, ¡y me la puse! ¿Quién iba a pensar que fueses a ser tú, Ichi, el joven que, según las profecías, había de llegar hasta la sala de la espada sagrada? Se dice que esta sala es el legado de la diosa por nosotros, los mortales. Su existencia es un secreto que solo se transmite entre los pocos elegidos, junto a lo que es el siguiente mensaje. Cuando brille el ciclo de la espada de la diosa, el mar se acecha en las nieblas que despertará en su eterno legado. Más nada hemos de temer, pues será entonces cuando el joven, guiado por los cielos, halle el camino hasta la sala sagrada. Llevo varios años guardando esta espada en secreto, y hace algunos días empezó a emitir destellos. Al principio creía que mis ojos me engañaban, pero no, en efecto, la espada está brillando. Y ahora aparece ante mí el joven de las profecías. Ni en sueños podría haber imaginado todo esto. Es tal y como dice la leyenda. Nacerá el de la espada quien haya de guiarle al joven. Tendrá apariencia infantil. Mis infinitos serán sus saberes y sus poderes. Recomiendo no tomarse al pie de la letra de las leyendas populares. Las tradiciones orales heredadas de los antepasados están plagadas de errores, exageraciones y enasintitudes. No, 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 no. ¿Qué es lo que más te va a hacer? Oh, joven de espíritus retio elegido por la diosa para empuñar la espada guiadora. Tuya es la misión de disipar las negras sombras de desgracia con el cálido brillo de la estrellita espada. Desciende de los cielos, atraviesa el mar de las nubes y, junto a las de Terna Tisa, devuelve la luz a la tierra. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! 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 campeón del torneo celeste, lo suyo es atrevirte con el uniforme reglamentario. Así irás perfectamente equipado para afrontar cualquier viaje, por lo largo y duro que sea. Venga, ve a cambiarte. Este es el uniforme de caballero de la promoción de este año. Al principio ese color tan verde no me convencía mucho, la verdad, pero ahora que te veo en el puesto resulta increíble lo bien que te queda. Cualquiera diría que lo has hecho a medida, Ichi. Ahora sí, ahora sí somos el Zelda de siempre, el bueno. Ve con cuidado y no olvides pasarte por las tiendas de la ciudad para provisionarte de todo lo necesario antes de partir. Yo me pondré a revisar los manuscritos antiguos que tengo en mi despacho para si descubro algo que pueda recibirte ayuda. Siempre que necesites algo, ven a verme sin dudarlo. Rezaré todos los días a la diosa para que os proteja a ti y a Zelda. ¡Qué buena! El maestro de Grima también está preocupado por tu partida. Él ha sido tu guía desde niño, el camino de la espada. ¿Por qué no te pasas por el Quindache para despedirte antes de desmarcharte? Seguro que tienes algún consejo para ti. Ichi, dijo el destino de este en tus manos. Suerte. Vale. Si voy aquí, ¿me puedo cambiar de ropa? Ah, no. Me da 5 rupias, eh. Ok. Pues vámonos. Vamos a ver si compramos cositas, que necesitamos cositas para ir para allá. Es un uniforme verde. Es una pasada. Parece un caballero hecho y derecho. Me lo ha comentado el director. Vas a salir en busca de Zelda, ¿no? ¿Es así? Es increíble. No como yo. Yo soy un sin sangre. No he sido para nada. En fin, toma. Lo he hecho para ti. No es gran cosa, pero a mí ha costado lo mío. Me haría mucha ilusión que lo usaras. Hostia, con esto puedo coger cositas, eh. Botón R, eh. Es una alforja de aventurero. Tiene capacidad para llevar 4 objetos. En el bazar también venden artículos de todo tipo que pueden serte útiles en tu viaje. Yo que tú diría echar un vistazo. Sobre todo, nunca salgas de casa sin escudos y alguna otra poción. Ichi, tienes que encontrar a Zelda prometida. Vamos, 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 vamos. Hay que encontrar a Zelda. Eso todo lo por seguro. Vamos a ver si vamos a albazar, como hemos dicho. Y vamos a comprar cositas y nos preparamos para ir a las tierras interiores. Vamos para allá. Ichi, oído que vas a ir en busca de Zelda bajo el mar o en las nubes. Según el director, ahí abajo se encuentran las tierras inferiores. Pero me pregunto si hay una clase de lugar como este. Ah, llevas una señora espada. Pero me temo que sin escudo no vas a llegar muy lejos. Toma, llévate este y me da no sé qué sin verte uno. ¡Olé! Un escudito de madera. Ah, ¿que puede arder el escudo? Este escudo de madera es ligero y fácil de usar, aunque también bastante frágil y no resiste el fuego. Pero si se rompe, siempre puedes comprarte otro en el bazar. Para equiparte con un escudo, mantén montado el R, selecciona el que quieras usar, luego suelta R. Si no sabes usar el escudo, pásate por el gimnasio y el maestro de la misma te designará todo lo que te sirve en el mundo. Me ha dicho que le dé a la R, ¿vale? Y luego selecciona el escudo. Si lo selecciona, equipado. Ah, vale, que yo le doy... Suelta para aceptar, vale, está equipado. ¿No? Ah, vale, vale, vale. Yo le doy, le equipo, ¿vale? Y ahora lo hace así. ¡Ya lo tengo puesto! ¡No! 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 Tengo que ir al maestro de arriba porque no tengo ni idea de cómo se utiliza el escudo. De hecho, ni pone R ni nada porque estoy ahora mismo libre. Pero bueno. Amo confirma relaciones solicitadas de la teografía de noche y las tierras inferiores Detecta la aparición de una columna de azul al sur de aquí En su base existe una apertura que conecta con las tierras interiores Sin embargo, calcula un bajo índice de probabilidad de supervivencia En caso de acometer la aventura armada únicamente con una espada Si el amo aún no lo ha hecho, sugiero que pase por el bazar antes de partir Para comprar los útiles necesarios como pociones o un escudo Si eso iba, cojones El aludú está ahí Vale, 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 vale El bazar ya está abierto, supongo que sería este ¡Ole! ¡Fiesta! ¡Las luces! ¡Claro que sí! ¡Qué guapo, tío! ¡El vidente! Vamos a comprar algo aquí a ver... ¿Qué es lo que tienes tú? No puedo venderte artículos y no posee un saco de bomba No sabes cuánto lo siento ¿Esto qué son? Por lo que menos tiene tirachina, lo siento Pero no puedo venderte artículos sin no tiene tirachina O sea, sin tirachina lo puedes comprar Y sin narcos seguramente también me dirá que no ¿Tú qué tienes? Alforja y... bueno Aquí es lo que necesito ¿Tienes algo que quieres que te guarde? No, nada De momento no Vale, vale, no... No quiero guardarte nada De momento, de momento no... Es como un baúl que te guarda cosas durante la aventura ¿No? Mira, un cofre Amoichi Según mis datos, la diosa dejó una época remota En varias reliquias para sus elegidos Entre las que se encuentran estos cofres Sin embargo, debo comunicar que desconozco cómo abrirlos Y si le doy un hachazo, ¿se puede? Hostia, no me deja sacar la espada, eh No me deja sacar la espada, tío Mira, mira No me deja sacar la espada A ver, este que tú que vendes A chatarrería, podemos mejorar cualquier objeto que nos traiga Si te juro, esta melodía también te la arreglamos Tú dirás, ¿qué te ofrece? De momento no, porque... Porque no Pero vamos, quiero ver las mejoras De momento no quiero mejorar nada Pero quiero ver las mejoras Vamos a ver qué mejoras tiene Vale, veas, mejoras Hoy lo cocina, todos los objetos que pueden mejorarse Se puede mejorar el escudo ¿Y por qué? Por uno macizo Versión más resistente, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta? Necesito estos plasma viscosos Garra de moto Y las varijas marinas Joder, tío Y 30 rupias encima ¡Uh, uh! Pero si es que no tengo nada De lo que me pides Vamos a ver Otro Mira, esta Está ahí con el grifo abierto Preparando algo Muy bien, ahora solo falta una pizca de pimienta Y ya está El potaje va a quedar rico, rico ¿No me vendes nada, tío? ¿Hola? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Dice que para dormir solamente Va a la cama Y ya te echa una cabeza en la cama Y bueno, pues seguramente Recuperas vida, ¿no? ¿Tú qué dices? Ya está el último curso De aprender de caballero Entonces, enhorabuena Espero que se te echa la cabeza, eh Y hay algunos que no se entiendan Pulsa derecha Para ver una pequeña ayuda No te da vergüenza No, si no me da vergüenza Es que no la quiero usar Esta es la visión ¡Ah! Mira las pociones aquí ¡Hola, jovencitos! Traeces la tienda de pociones Las pociones de uno tipo Incluye una que te utiliza Esperarte cuando te quieran en combate Ahora que me fico Tú eres uno de los caballeros, ¿verdad? Aunque no veo que estás estudiando Pero te voy a decir una cosa Vas a necesitar mis pociones Sí o sí Así que no te te ocurra Martarse sin comprarme algo ¿Acaso he llevado encima Ninguna botella vacía Al vaticántero? Pues solo puedo venderte pociones Si tienes botellas vacías Si no, ya me digas tú Dónde vas a echar Pues mira, como resulta Que me has caído de maravilla Voy a regalar una botella vacía Aunque solo por una esta vez No vayas a acostumbrarte Aparte de pociones Puedes marcar otras cosas Es un objeto de los más apañados Ya verás qué útil te resulta Vale, una botella Se guardan en la alforja del aventurero Pusa R para ver lo que tienes Cuando la alforja esté llena Y no puedas meter más cosas Siempre está la probabilidad Recurrir a la consigna Y bien, ¿qué vas a comprar? Yo qué sé, tío Yo no sé ni para qué sirve cada cosa ¿Esto qué es? Es una poción buenísima Para un ubicador de resistencia Que no se vacíe El problema es que no se ha acabado todavía Así que vas a tener que esperar A que se la tenga lista Pero le puedes echar un vistazo A más de otras pociones Por supuesto Esta está lista, supongo Es una poción de salud Si te voy a recuperar Ocho caraciones Te lleva de pocaína A 20 rupias Venga A ver, tenemos para recuperar vida Muchísimas gracias Si quieres una poción más potente Habla con mi marido Aquí al lado Seguro que él puede ayudarte Vale Esta no la puedo coger Porque está brevaga, ¿no? No la tengo a la venta Esta es fase experimental Le falta un toquecillo Vale, vale, vale O sea, los brevajes que tiene Que tiene como pompita No se pueden coger todavía Esta creo que sí, ¿no? Esto es un menúje De los más pitriosos Llamado Reparol 100 Si lo aplicas un escudo roto Quedrá como nuevo Una cosa impresionante Y por si fuera poco Te devuelve cuatro corazones No me digas que no Te abriría bien Para tu aventura Por solo 30 rupias Está muy bien, ¿eh? Pero yo qué sé Ya tengo para curarme la vida, tío No sé, tío, qué decirte De momento no Quiero ver la otra La otra, la otra Esto es un Invencible Blime Una poción que reduce El daño recibido Durante un breve espacio De tiempo Si no la tienes Todas contigo De cara Un combate Es la acción Que estaba buscando Aunque su precio Es un tanto elevado Se cuesta 200 rupias Vale, no, no, no Vale, está bien La de esta Y luego vamos Lo vamos Viendo Que necesito Una pocina vacía Hola, bienvenido A la tienda de pociones Que vende cura Para todas las ocasiones Te puedo ayudar A mejorar productos Que hayas adquirido Aquí al lado Y cuando tienes alguna Pocina que quieras Me mezcle No sé, ¿sí? Sí, creo que podría ayudarte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué, tío? ¿Qué le vamos a hacer? El cliente siempre tiene la razón Solo espero volver a verte pronto A ver, ya iremos Primero quiero probarla Primero quiero probar ¿Qué es lo que pasa? A ver Este ya le hemos dicho Que no nos da cosas Porque no tenemos ciertas cosas Este dice que puede mejorar cosas Que yo, bueno No puedo mejorar Porque necesito ciertos requisitos ¿No? Y esta No te dice nada Y la otra Compra pociones Que no tengan Las popitas hechas ¿Esto te viene al futuro? Vale, vale, vale Ya voy entendiendo Más o menos De qué se trata El bazar Vámonos Vale, perfecto ¿Dónde está el adludo perdido? Está por aquí, creo Bueno, pues voy a guardar la partida Y bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a ver Qué pasa en el siguiente episodio Nos vamos a meter En este centelleante En la luz esta Que sobre sale Para las tierras interiores Hemos cogido pociones Que es lo que No podíamos coger Ocho pociones Para curarme Ocho de vida Ya está Es que nos da un frasco No sé dónde Habrá más frasco No, la verdad Nos ha regalado ese frasco Y ya está Así que Nada más Bueno Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo a todos Y nada Si te gusta Si estás junto aquí Si quieres Te puedes unir A mis redes sociales A mi canal de Discord Y más Y también pues bueno Suscribirse Que es gratis Dale like Y nos vemos en el siguiente episodio Chao chao